... Regresamos a Diálogo Abierto, buscamos por acá porque está llegando información en el grupo WhatsApp de Periodistas que el SEBIN está frente a la casa de la mamá del magistrado que está en el exilio, Pedro Troconis. Ahí está entonces parte de los funcionarios del SEBIN y de igual manera, como lo anunciamos la semana pasada, en toda Venezuela están también desplegados haciendo o buscando en las casas de los familiares del exilio. Sí, así es Daniel, se ha denunciado en todo el territorio nacional que el SEBIN ha llegado a oficinas y casas de ex magistrados, lo mencionábamos la semana pasada, justamente la semana pasada el SEBIN había llegado a la oficina de Pedro Troconis, a la de al lado y después sí llegaron a la de él. Vamos a seguir nosotros con las entrevistas hoy en Diálogo Abierto, calentando motores para lo que será nuestro operativo mega operativo que tendremos el día 20 de mayo, ya con candidatos a los consejos legislativos en primera instancia del Estado Lara, ahora tendremos a Yelixa González, presidenta del MAS en Yaracuy y también va por el voto lista de esa entidad. Buenas tardes, Yelixa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yelixa, empecemos a hablar por lo de las elecciones y con el partido MAS, ¿por qué apoyar a esta candidatura de la oposición venezolana, en este caso Henry Falcón, que también ha sido criticada desde el mismo sector opositor por otros partidos? Bueno, primero gracias por la invitación. Te voy a comenzar, como se dice, a comenzar por el principio. El MAS, desde hace seis años, cinco años y pico, se salió de la mesa de la unidad. O sea, que nosotros no entramos en ese lote que tú estás especificando. No, no, es un partido opositor que está apoyando y otros partidos opositores que no apoyan. Pero para empezarte el cuento desde el principio, ¿por qué sucede esto? Porque el MAS desde hace cinco años y medio tiene la política que el país se tenía que reconciliar, pero por la vía electoral. Sin guarimba, sin peleas, sin tanto problema en el país, porque al fin todos nos tenemos que reconocer. Cuando nosotros nos retiramos de la mesa de la unidad, de la MU, es porque habían demasiados problemas. Y esos problemas a la final nos hicieron daño a todos, porque ¿qué hicimos con ciudades exterminadas? Destrozarla. Muchachos muertos de ambos lados, porque eso fue de ambos lados. Entonces nosotros teníamos otra manera de pensar, que era que el país se tenía que reconciliar por medio del diálogo, que se sentaran las partes. Cuando a nosotros nos tocó retirarnos, todo el mundo criticó que la posición del MAS, que era que si eran Comeflor, que si eran esto, que si eran lo otro. Y fíjate lo que paramos. Hoy día, el MAS terminó siendo el partido que tuvo la razón de lo que sucedía en este país. Porque ¿en qué terminamos? En un diálogo. ¿En qué terminamos? Hubo un diálogo que se dio fuera del país, pero un diálogo... ¿Para qué son los diálogos? Para que nos entendamos. Los diálogos no pueden ser para yo insultarte a ti, yo insulto al otro, yo insulto al otro y que a la final nadie gane. No pasa nada. No pasa nada. Y a la final, ¿qué necesitamos que ganara? El país, todos los venezolanos, eso era lo que necesitamos. En este momento, ¿por qué Henry Falcón? Henry Falcón también vio que la vía era esa. La vía era la reconciliación, reconocer al otro. ¿El otro quién es? El chavismo. Y el país. En el país existe el chavismo. No puede ser, ah, no, tú eres chavista, que hay que acabarte. Y eso es lo que nos gusta de los otros partidos políticos que no están apoyando esto de las elecciones, que se reconozca que existe ese sector. Es que hay que reconocerse, porque ¿cómo haces tú para no reconocerse si existimos? En este país cabemos todo. Caben los opositores y caben los chavistas y caben los independientes, que son la mayoría. Porque los independientes son la mayoría de los partidos políticos. Ahorita nos tocó jugar. ¿Por qué apoyamos a Henry Falcón? Porque creen este proyecto que puso el MAS hace cinco años. Él creyó en eso. Sin embargo, esos partidos radicales que mencionaba Daniel, y no están de acuerdo con esta tendencia de Henry Falcón, dicen que es porque el chavismo nunca los ha reconocido a ellos. ¿Es así, Yelixa? No, yo pienso que la cosa es de ambos lados. Aquí nadie se engaña. Aquí nadie se engaña, porque aquí todos vamos a los medios de comunicación y vemos que es de ambos lados que no se quieren reconocer. Porque una cosa es decir, ay, que queremos la paz, dice el gobierno, que yo te quiero mucho, y al rato te quiero mucho, pero es a fuerza de insulto. Entonces eso tampoco ha sido. Te quiero y te respeto. Y nos tenemos que sentar a ambos lados, ¿a qué? A negociar sanamente. Porque cuando se dice la palabra negociación, la gente cree que negociación es dinero, negociación es ponernos de acuerdo donde salga beneficiado el pueblo. Que salga beneficiado todos los venezolanos. Por eso nosotros decidimos apoyar a Henry Falcón. Henry Falcón entendió esta propuesta al MAS, la tomó y la tomó al pie de la letra. Yelixa mencionaba, Daniel, que en la calle se vive un debate político de si votar o no votar. ¿Sirve de algo la obtención? ¿Se gana algo con la obtención? Bueno, de eso yo tengo un cuento largo. A mí, mira, esto es como el mundo al revés. Lo que estamos viviendo en Venezuela es el mundo al revés. Aquí gana la Asamblea Nacional ¿con qué? ¿Con ese mismo CNE? En el 2015. En el 2015 gana con el mismo CNE. Después empiezan que si hay elecciones, que si no hay elecciones, que si votemos, que si no votemos. En este momento, no salgamos a votar. Porque las elecciones son fraudulentas, porque eso no se puede. Vamos a reconocer a un CNE que está ilegal, vamos a reconocer a una Asamblea Constituyente que está ilegal. No señor, cuando se sale a votar, se gana. Cuando tú sales a votar, se gana. Eso es un gran error. En este momento tenemos una gran oportunidad. Que las elecciones se adelantaron. No serán las mejores condiciones, pero están mejor que en el 2015. Entonces tenemos que salir a votar. No salir a votar. Nosotros conocemos, todos los venezolanos conocemos a este gobierno. Este gobierno dijo que hay elecciones, tenemos que hay elecciones. Y no es que le estemos haciendo fuego al gobierno, sino que debes hacerlo. Porque si no salimos a votar, eso, porque fíjate lo que está pasando. Cuando uno sale a hacer campaña, la gente más llana, la gente está pasando demasiada necesidad, hay mucho hambre en la calle. La gente te dice más bien, de esto hay que salir. La gente más llana, la gente que tiene más necesidad, te está diciendo, hay que salir a salir, a votar. Tenemos que votar, tenemos que salir de eso. Y la clase media te contesta, yo no salgo. O sea, yo no salgo. Legitimar este gobierno. Bueno, si ustedes no les invitan, dicen que no van a legitimar este gobierno, ¿saben qué nos pasa? Seis añitos más. Vamos a ver cómo nos va, en seis añitos más con este gobierno. Y eso es lo que le dicen ustedes a esas personas que se encuentran en la calle. Claro, porque mira, ahorita la gente del chavismo y la gente del pueblo normal, la gente que no pertenece ni un lado ni de otro, quiere salir a votar. Quiere salir a votar. Entonces antes, uno le tenía que audular al chavismo que entendiera que esto no nos funciona a ninguno. Porque ellos están pasando roncha, pero todos nosotros también. Todo el país está pasando las miles de necesidades. No hay medicamentos, los niños con cáncer se están muriendo, las personas se están muriendo. Yo tengo un tío que tiene un mes hospitalizado por unas pastillas que no encuentra. Y no las consigue por ningún lado. Entonces, la cosa aquí no es coba. Como entrevistaron estos días un señor del gobierno y este señor dijo no, no. Que la gente se está yendo. Los jóvenes se están yendo. Nadie se está yendo en mi familia. Nadie se ha ido. Me extraña. No, de la familia de él. Bueno, pero es que generalmente la familia, el núcleo familiar es el que no pasa roncha. Pero si tú ves los tíos y ves a los roedores porque esa gente no reparte plata a la familia. O sea, se enchufan los que están cerquita. Pero el resto tiene que estar pasando roncha. O vive fuera de este país o no sé qué es lo que pasa. La gente tiene que salir a votar porque si no, señores, oposición, les hablo a la oposición con muchísimo respeto, salgan a votar porque ustedes saben lo que son seis años más de esto. Dejen esa de que ay no, que esperamos, vamos a quedarle mal a los organismos internacionales. Los organismos internacionales han hecho mucho, mucho por este país y seguirán haciendo. Pero nosotros aquí tenemos unas elecciones a las cuales tenemos que salir a votar. Las elecciones que pasamos a gobernación, ¿por qué se perdieron muchas gobernaciones? Por la gente que dejó de votar, entiéndanlo, piénsenlo en frío. La clase media que de repente tiene todavía cómo comer, más abajo no tienen que comer. Los niños no están yendo a las escuelas porque no tienen que comer. Ahora, no tenemos ni con qué lavar la ropa porque tú vas a comprar el jabón y te cuesta millones. Entonces, la gente no tiene, entiéndanlo y salgan a votar. Ayer caminé, ayer caminé, un millón ochocientos, dos millones, tres millones. Y yo, bueno, voy a comprar entonces la panela. Un millón te cuesta la panela. Me cuesta un millón y yo, bueno, ¿y cómo lavo la ropa? Y comamos panela. O sea, entonces, ¿cómo lavo la ropa con el jabón azul? Claro, entonces yo le pregunto a ustedes que son los periodistas y por acá pasa cantidad de personas. ¿Se debe salir a votar? Hay que salir a votar. Sin embargo, estas personas que promueven la extensión dicen que la salida no es electoral, que puede existir otra salida. Yelixa González piensa que hay otra salida en Venezuela que no sea la electoral. la salida es pacífica. Tenemos que salir por la vía democrática. A lo mejor el mismo gobierno está loquito por irse. Porque ellos saben que no pueden con esto. Entonces, aquí toditos tenemos que salir a votar. No puede, si no tenemos que votar, tenemos que votar. La salida tiene que ser pacífica. La salida tiene que ser entendernos. Unos se van y otros se quedan. Porque a lo mejor dentro del chavismo también habrá mucha gente que sirve. Porque no puede ser todos que no sirven. Y dentro de la oposición, de toda la oposición, aunque hay unos que se abstienen, tienen que entender que también hay gente buena. Y eso de que salgan a la calle. Por ejemplo, ayer las redes se volvieron locas que la gente no salga a votar, que la gente no salga a votar, que viene el perro, el gato, lo que sea. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Aquí sabemos que si no salimos a votar, el 21 son 6 añitos más. Véanlo desde su casa, vean la clase media que ustedes deben tener familiares con menos recursos que ustedes, aunque ahorita nadie tiene nada para nada, porque esto se acabó. salgan a votar, nada les cuesta, un día más de que hagamos una cola. Bueno, háganlo por favor, háganlo por el país, háganlo por sus nietos, porque esa clase media está empeñada en no salir a votar. Que no les gusta Henry Falcón, ese señor no va a vivir con ninguno de ustedes, necesitamos que el país cambie. Necesitamos que el país cambie, así de sencillo, porque la gente lo tiene que ver como cualquier ser humano, o sea, como cualquier venezolano. Tiene que salir a votar por la vía pacífica, eso de que estén llamando a paros a esto, no señor, tenemos una fecha, ahorita el mismo chavismo va a salir en contra de este gobierno, porque está pasando demasiada necesidad. Y que 13 días ya no es nada. ¿Qué va a ser nada? O sea, no es nada, eso se nos va, es un espabilón, se nos va a 13 días, menos de dos semanas y todavía esa clase media esperando que le lleguen los cascos azules, eso no les van a llegar. Yelixia González, presidenta del MAS en el estado de Yaracu, es nuestra segunda invitada por la tarde de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más. Gracias.